La Vuelta ¿Venga? P squats uno alli Venga ayayayayayayay relevance Venga va 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 Que linea recta es de linea recta Venga arriba Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, zurda! ¡Cambia! ¡Feliz que hablar! ¡Buena heredia! ¡Otra! ¡Buena heredia! ¡Buena heredia! ¡Fuera! 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 ¡Buena heredia! ¡Buena heredia! ¡Cuidado! ¡Venga, apunto movimiento! ¡Fuera! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, gala! ¡Cambia, gala! ¡Bien! ¡Bien, derecho! ¡Sigue, sigue! ¡Apagre, señor! ¡Bien!